Bueno, Z, Fer, Fer, Z, bienvenidos a Rosario nuevamente, segunda vez que llegan a la ciudad. Segunda vez que tocamos, tercera. Tercera, pues venimos a hacer el video también, acá con, ¿cómo se llama? Hernán Roperto. Hernán Roperto, un amigo, que espero verlo. Un amigazo que hoy va a venir seguro, hicimos un re lindo trabajo, así que, nada, te diría que prácticamente, no sé, más que una segunda casa es como una primera casa Rosario, ¿no? Más o menos, ¿no? Siempre nos recibió con, bueno, no es casualidad, Diego Castro, que es parte del equipo, trabaja con nosotros y él es productor, vive aquí en Rosario y lo conozco desde hace muchísimos años yo, de mi época con Soda todavía, así que, nada, él es parte, hace las luces y trabaja con nosotros y él es un poco el contacto, digamos, para que se produzcan este tipo de encuentros, pero la verdad que por suerte, porque me encanta la gente de Rosario, es gente súper, súper de avanzada, ¿no? No, y no es poco importante que una de esas tres veces que vino usted declararon ciudadano ilustre de la ciudad de Rosario, sí, 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 patrimonio cultural, ahora me tienen que cuidar. No lo viemos eso. Podemos decir que Fito tiene razón, Rosario siempre estuvo cerca. Rosario, no, nunca estuvo lejos, seguro, siempre, además tenemos el río, lo que ustedes tiran lo comemos nosotros. Mirá que cerca que venimos con nuestras familias, en nuestros autos, es casi, nosotros ya es un segundo hogar. ¿Cómo surge la idea de este shot de radio? Bueno, hace ya cuatro años, ¿no? Nos encontramos con Fer, tenemos una relación de hace muchísimo tiempo, él era los sueños de Anderson, una de mis primeras bandas en mi proyecto de alerta disco, cuando tuve mi sello independiente, proyecto Under también, y en esa época también tenía un estudio, así que los primeros trabajos, trabajamos, compartimos mucho en el estudio. Fuimos de gira juntos, hicimos toda Latinoamérica, nos encontramos en Perú, después cada cual con su proyecto, nos hemos cruzado en Perú, fuimos en Guatemala, Costa Rica, y después bueno, muchos shows en el interior también, cada cual con su proyecto, él como DJ, yo como los sueños de Anderson, que es un proyecto de unipersonal electrónico, hasta que... Así que, eso, compartimos aventuras, compartimos muchísimas situaciones, así que es una relación de mucho tiempo. Hay unos cimientos, digamos. Y ahí, en un momento yo andaba con ganas, ¿viste? Yo soy un tipo muy... Me parí, hay etapas de mi vida, me monto de productor, otras me canso y no quiero ser más productor, quiero volver a ser artista. Estoy medio, me debato entre las dos personalidades, así que estaba queriendo volver a tocar, a subirme un escenario y viendo en qué proyecto me montaba, ahí hice un intento con la ley, en un momento, pero no me funcionó, y estaba en esa época cuando nos juntamos a charlar un poco y él me muestra... Con Catupecu. Con Catupecu. Claro, pero siempre sentía como que estaba en el lugar de otro, ¿viste? O sea, nada, me encontré con él, me muestra un material que estaba armando, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy armando un disco nuevo, y siempre nunca se cansa, ¿viste? Siempre digo, o sea, realmente es un obsesivo incansable, un trabajador increíble, es el tipo que capaz de hacerse los muebles de la casa, ¿entendés? No te puedo explicar hasta dónde llega su capacidad. Sí, sí, sí. Si un reto lo gano. Que le suma mucho al proyecto, porque imagínate que hoy van a ver unas luces increíbles, las hizo él en la casa, comunicándose por internet con gente, con chinos, ¿entendés? ¿Cómo le entendés al chino? En inglés. En inglés. Todo en inglés, pero lo gracioso es cuando te llegabas al mail, los primeros cuatro que no eran todos en chino, era muy gracioso. No sabían de qué, si era urgente o si no, ¿viste? Cuando lees el encabezado, digo, bueno. No, sé traductor de Google, para algunas cosas de chino. Así que imagínate que así están las cosas, ¿no? Los acentos van en cualquier lado. Surge ahí un poco la mistura de esto de... Bueno, te decía, Fer es una persona que conozco mucho, y bueno, me muestra ese material que tenía ahí, incipiente, que estaba tomando, que estaba armando para su próximo proyecto, y le digo, esto está buenísimo, esto necesita de un bajo en vivo. Y dice, y si te copás, lo armás. Y ahí empezamos, empezamos con eso, sobre esos temas, a armarlo primero, hiperveloz, y chino en los primeros temas, y nos encantó lo que pasaba. Dijimos, esto, nada, nos entusiasmamos, nos dimos manijas, nos llevamos muy bien, y este formato así, como digo yo, de tenis, ¿viste? O sea, este, el dúo me gusta, como banda. Después de haber probado muchas formas, es algo que me encanta, porque es como, somos dos productores, no tenemos límites, no tenemos un cantante, no tenemos límites en ese estilo, ni de estilos, ni de registros, ni de colores, así que es un proyecto que me parece que tiene un techo altísimo. Había cierta incertidumbre cuando sacamos el disco, ¿no? De parte nuestra, pues, obviamente estábamos seguro del material, pero yo se lo hice a escuchar a un par de personas, y dice, ¿te parece rock electrónico, sinfónico, viste? Como, vean, muchas cosas orquestales, el primer disco, muchos niños a los años 70, al Valprogres y de esos años, y así todos defendimos el laburo, y tan mal no nos fue, porque ganamos el Gardel, con el debut del disco, la Rolling Stone de México, que es un mercado inmenso, nos recomendó como uno de los mejores 20 discos de habla hispana del año, o sea, empezaron a pasar cosas, y se empezaron un grupito de gente a seguirnos, a entender la propuesta, en este mundillo, el trap apoderándose de todo. Y en el medio, claro, sí, porque en el medio hicimos festivales, estuvimos en el Lollapalooza de Chile, en un escenario increíble, estuvimos en... En Vivenatino, México, Guadalajara. En Coordenada Fest de Guadalajara. Ahora nos vamos para el Rock al Parque, que es un masivo que hacen gratuito en el Parque de Simón Bolívar, en Colombia, en Bogotá, así que nada, la verdad que felices de que esto es un camino, que lo vamos llevando, o sea, no es una cosa que digas, ah, tenemos que salir de gira a 20 ciudades, pero nos encanta esto también que sea así tranquilo, que nosotros vayamos haciendo la música que nos gusta, que no tengamos que comernos ninguna presión. Es un poco más descontracturado lo que vienen haciendo. Exacto. Lo van haciendo cuando les place, cuando tienen ganas, cuando... Si no, no funcionaría después de todo lo que hizo Zeta en su carrera, para ponerle una presión enorme, eso lo supe yo desde el primer día, que si estaba tratando con Zeta, siendo un soda estéreo, y él habrían determinado con soda que era una cosa gigantesca, si yo intentaba decirle hagamos algo enorme, y todo eso, ya lo hizo eso. Y la verdad que a mí nunca me pasó, ni me va a pasar a esta altura de mi vida, entonces mejor quedarme con lo que puedo, disfrutar y quiero que es esto de hacer la música que me gusta, que no es poca cosa. Hace poco hacemos una nota justamente, y hay algo que siempre dice Zeta, de lo cual casi me adueñé, que es decir que para una banda nueva, haber encontrado un sonido con el cual le identifica a la banda, es un logro enorme en estos tiempos. En un primer disco creo que ya tenemos algo muy definido, y ahora viene algo que entusiasma mucho, que es empezar a armar material nuevo, estamos trabajando ya sobre los nuevos temas, con cantantes, probando cosas que funcionaron en el disco anterior, viendo cosas nuevas, y nada, así que esto es algo que va para adelante. Acabamos de editar una serie de remixes, que están en, las pueden escuchar en las plataformas, que son distintas visiones de DJs, que son más de pistas o de grupos, como U2TUT, de los temas de Opera Galaxy, de otra gente que son colegas, que están en la misma historia. Lo que nosotros hacemos es, de alguna forma, formar parte también de, hay un movimiento de música alternativa en Argentina, de música que tiene que ver con la electrónica y todo, que no va por el lado de las radios, ni del mainstream, tiene que ver con la forma de comunicar de hoy en día, y que nada, también está, es algo que funcione, y hay muchísimos exponentes muy buenos. La cámara se te está cortando de acá. Sí, me estoy saliendo de cuadro. Te estaba decapitando. Te estabas decapitando solo, ¿viste? Sí, esto es para... Tenés asistente. Justo estaba hablando de que la teníamos clara, justo vimos que la dijimos que la teníamos clara en las redes sociales. Tiene que estar controlando él. Te hacemos re clarísimo igual, porque nos manejamos con gente joven alrededor. Chicos, ¿con qué se encuentran los rosarinos hoy? Con un show renovado, siempre estamos actualizando los temas, si bien son los temas aún que pertenecen a Opera Galaxy, sí, porque no hemos sacado nada a rodar del disco nuevo, aunque ya estamos en condiciones de tirar algún... A otra Galaxy pertenece. Sí, porque la verdad que tuvieron tanta huele, tanta rosca, tiene los temas que nos encantan los dos, eso que vaya mutando los temas, hace un sonido que es el que nos interesa mostrar hoy, no son las versiones originales, aunque son reconocibles del disco, tiene una dinámica diferente, un poco quizás más de pista, con más group, y bueno, nada, nos entusiasma eso, renovar un poco los temas, y darles longevidad. El show es impactante, por más que no, no sé, lo entiendas mucho, la música es muy agradable, y el espectáculo de luces y todo, te digo, porque hoy va a ser un público totalmente... improvisado, heterogéneo, vamos a estar acá en la calle, y nada, yo creo que lo van a pasar muy bien, van a flayar, va a ser como ver un ovni que aterrizó acá de repente, ¿no? Más o menos. ¿Esto cuándo sale? ¿Antes de hoy? No, no, Mañana, querás, vengan ayer, vengan ayer. Hubieran venido, no saben lo que se perdieron. O esto es un déjà vu. No, yo cierro con eso, muy bien, eh.